¡Soy un perdedor! Y bueno, pues está ahí bailando, haciéndole. Tiene un autoestima muy bajo esa mascota. Yo creo que lo hace para el equipo rival. Para el equipo rival, ajá. Para el equipo rival seguramente lo está haciendo. Pero bueno, de ahí se empieza a pelear con un aficionado. Y se empieza a nadar con todo el aficionado. Llega la bolita. El aficionado y la botarga. Ve nada más. Allá va la mascota con el aficionado. También, por supuesto, la seguridad lo retira. Seguramente era del equipo contrario, pero mira. Ahí va, mira, ahí va el aficionado. Y la mascota lo espera, lo taqué. ¡Cómo va! Mira nada más, qué imagen. No, esa mascota estaba fuerte. ¿Cómo lo esperó? Y fue al suelo el aficionado. Y a veces llegó la gente de seguridad a separar a la botarga y al aficionado con el que se dio con todo. Pero la gente se reía, ¿eh? Así es. Fue lo gracioso que el toquecito que le faltaba al partido, yo creo. Y mira, la botarga sigue haciendo su show. Y mira, nada más. Volvió loco a todo el público ahí en la arena, en el gimnasio donde se estaba desarrollando. Y bueno, en esto es, le cae encima el Shaq a Juan Brown. Aquí lo vemos, Shaquille O'Neal. En esta jugada de alley-oop, se lo lleva y con todo el tonelaje del Shaq, ahora con el conjunto de los Celtics de Boston. A ver, lo abraza, mira. Pero es que le cayó con todo. Bueno, aquí vemos la jugada de alley-oop, un intento de alley-oop. El Shaq ya no lo termina en pepe. Como cuántos kilos pesará, ¿eh? Debe estar arriba de los 100 el Shaq, ¿no? Sí. Fácilmente. Y bueno, se armaron los golpes en el entrenamiento. Entre... Mira nada más. Ahí. Es el equipo de estudiantes y el equipo de Banfield. Es en la Argentina. Mira, le deja ir con todo. Obviamente, este ya no reacciona el jugador de Banfield. Porque se hubiera armado peor, ¿no? Pero le tiró el golpe con todo. Y obviamente van los jugadores, a los compañeros a tratar de calmar. Pero se arma peor todavía la rebambaramba ahí en el entrenamiento. Unos salen corriendo, otros se le entran. Ahí ya eran otros problemas. Oye, no, pero no. Nos siempre criticamos la violencia en las tribunas. Claro. Y esto no puede ser, por supuesto, en el... Porque ellos dan el ejemplo, ¿no? Para empezar. Totalmente de acuerdo.